Este domingo en Clásicos de la Pensión Usted verá a las 5 PM Un perdedor, un grandísimo perdedor Decime, ¿cómo te va con Doña Tere? Todo está bien, ¿verdad? En cuanto acabe con él, aprende la lección Del caviar Al paté Disfrútalo en familia Recuerde que al que madruga, los jefes lo ayudan ¿Cómo le digo al tío que me despidieron ayer? El mesero que tenía para mañana se enfermó y me canceló Yo hubiera sabido que el mesero era un muchacho tan encantador Por Canal 6 Gracias por ver el video